El Frente por México es un frente que nació con el pie de derecho, puesto que tres partidos que están anteponiendo sus intereses particulares, de grupo, inclusive de ideología, están viendo por un gobierno de coalición, un gobierno que le genere confianza. Pero además los ciudadanos esta oferta política la están tomando de la mejor manera, puesto que las encuestas, el Frente por México está arriba de cualquier partido o coalición electoral. Es muy importante que se establezca que independientemente de las diferencias y puntos de vista que se puedan tener entre estos tres institutos políticos, lo más importante es el amor a México, lo más importante es darle viabilidad, lo más importante es recuperar la gobernabilidad, que ahorita no tenemos el respeto por las instituciones, pero sobre todo la credibilidad. Y aquí el Partido Acción Nacional ha jugado un papel fundamental de ser el ente que ha articulado este frente y que por supuesto los ciudadanos perciben, los ciudadanos son electores maduros, los mexicanos, y ven pues en este frente mexicano la opción para que México transite con estabilidad, con futuro, recuperando las instituciones, combatiendo la corrupción y la impunidad. ¿Cómo ves lo que se mencionó entre Margarita Zavala, Rafael Moreno Valle y también el dirigente ahorita en este momento del PRD, que es el jefe de gobierno Mancera, de que piden que se abra esta convocatoria para poder elegir al presidente de una manera diferente, que no sea en línea para que sea el actual presidente nacional del panel, que sea el candidato? Bueno, yo creo que se están adelantando los tiempos, ahorita es el tiempo de los partidos, de hacer formar este frente por México, y tendrán hasta el 13 de diciembre pues para poder estar cuál va a ser el mecanismo de elección del próximo candidato. Es muy importante, yo creo que a nadie se está excluyendo, al contrario, es un proyecto incluyente, un proyecto que atiende todas las voces, que presenta todo el mosaico multicolor partidista, de ideologías, de formas de ver un México con un bienestar común. A nadie se está excluyendo, yo creo que es una forma de alguna manera de interponer sus puntos de vista, así lo quiero tomar, pero ahorita no es el momento de elección de un candidato, ahorita lo que es el momento, era el momento de, en los partidos, formalizar el frente ciudadano y luego esto se tendrá que homologar en todos los estados. ¡Gracias!